Hace un año, hoy, en este lugar sagrado, la democracia fue atacada, simplemente atacada. La voluntad del pueblo fue asaltada. Desde la Sala de las Estatuas, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación en el primer aniversario del asalto al Capitolio de los Estados Unidos, desde donde por primera vez, y sin mencionar su nombre, responsabilizó al expresidente Donald Trump por lo sucedido. Ha hecho lo que ningún presidente en la historia de este país ha hecho jamás. Se negó a aceptar los resultados de las elecciones y la voluntad del pueblo estadounidense. Biden, en su defensa por la democracia y los derechos de los votantes, acusó a Trump de propagar mentiras. El expresidente de los Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora el poder por encima de los principios, porque ve su propio interés como más importante que el interés de su país y el interés de Estados Unidos. Y porque su ego, magullado, le importa más que nuestra democracia o nuestra Constitución. No puede reconocer que perdió. En un comunicado, Donald Trump rechazó las acusaciones de Biden. Este teatro político es solo una distracción por el hecho de que Biden ha fracasado total y absolutamente. Trump una vez más cuestionó los resultados electorales. Por su parte, Biden afirmó que los responsables del ataque y quienes lo incitaron le pusieron una daga a la democracia del país. Él trató de evitar la transferencia pacífica del poder cuando la turba violenta llegó al Capitolio, pero fracasó. Fracasaron. Y este día de recordación, debemos estar seguros de que tal ataque nunca volverá a suceder. La vicepresidenta Kamala Harris también se dirigió a la nación en un discurso centrado en la vital importancia de proteger los derechos de los votantes. Celia Mendoza, Voz de América.